no me deja en el corner, toma la presión Her, va a save, perfecto, bien, no tiene barra para freqia, así que se come el 170 daños, claro, el block, el defraud, ahora que puede venir tranquilamente un Vistan, oh, el combo que mató Her, hermano, Z, la estaba, la verdad, otro grab más a la esquina, el corner, ay, no sé qué ha pasado ahí, amigo, pero, de todas formas, se gana la posición Her, no tiene barra defensiva, no, ahora sí se le carga, no, otro comeback más, no, ay, debería haber hecho un wake up Z, esquina, se brejea, bien brejeado, ah, mira ese confirm que ha sacado de la galera Her, amigo, el que confirma es JJ, que quiere ponerse igual de vida, no, ese error de input, ay, que hace ese interactivo ahí, saque el log, muy bien, mirá la techa, amigo, cómo le ha esquivado la cabeza y cómo le ha castigado, increíble, 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 sale la magia, sale la magia ahí, bien Her, ahora sí, tiene mucha ventaja de vida y no tiene barra de defensa, no tiene que tener cuidado, no, si le esquivaba la cabeza, pero mal que le ha cortado, no sé lo cuántas JJ que podrá haber esquivado esa cabeza y se la confirma Her, hermano, boludo, no le sale fatal a la J, tiene que tener cuidado hasta el ladro, no, le quiero romper el salto con el romper madura, deja de vida ahora, de parte del Prestige, ahora sí, le pega con el proyectil, muy bien el throw, gana la skin a Her, perfecta, buena decisión, tiene que tener cuidado con el wake up, y si, bien usado el wake up de parte del Prestige, se pone en ronda por ronda, estamos en la gran final chicos, vamos a ver cómo votan, a ver cómo le va a estar perfecto, va con este ladro, vale, confirma, vale, pega el D1 en el salto, va por el group frame, otro D1, por el string, confirma, no, pero me ha confirmado, no, se ha apurado con el throw Prestige, amigo, muy bien el confirm de Her y, vamos a ver qué hace Prestige, no, muy bien por no usar el breaker, y mejor respuesta del throw, claro, va por el taladro, no, la lectura, amigo, la lectura, Her, hoy Her ha dejado, hoy lo he visto jugar muy bien a Her, no, tremenda la lectura, para meter ese combat, va, ese combat y llevársela. Bueno, vamos a ponerse en el que estaba sonando, eh, bien, 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 GG, boludo, tremendo torneo se han mandado, chicos, premio, el premio sos vos, y tal, ya vamos a ver qué hacemos, algo, algo vamos a hacer para darle premio a Her y seguramente ya.